Hola, soy Alba López. Estudio en segundo en el Instituto de Salas. Os quiero recomendar este libro que se titula El príncipe de la niebla de Carlos Rizafón. La novela trata sobre la huida de una familia a un pueblo bastante extraño por causas de guerra. Allí los personajes hacen amigos, que hacen excursiones submarinas y donde viene el barco Orpheus, que son de años atrás. Durante la historia van ocurriendo cosas extrañas y aparece un diabólico personaje, el príncipe de la niebla, que concede deseos a un alto precio. Los capítulos y todo lo explica muy bien. Lo explica en tercera persona, que es una cosa que puede saber todo lo que piensan y todo lo que ocurre. A mí este libro me ha gustado mucho, porque aparte de que me gusta cómo escribe el autor, porque es una mezcla de varios géneros, amor, misterio, aventuras, es una cosa que me encanta. Me gustaría que los leyerais, porque seguro que os gustarán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!